El Interreconquista tuvo una destacada participación en el desarrollo del sistema de surcos estrechos que permitió llegar a la cosechadora autopropulsada Dolby. Dialogamos a continuación con el ingeniero Marcelo Paitas. Bueno, hoy estamos viviendo un momento histórico acá en Dolby, donde se presentó una máquina cosechadora de algodón autopropulsada del tipo stripper, que justamente sale de esta iniciativa que se arma y que se gesta a través de la vinculación pública-privada, desde Dolby como empresa privada, APA como asociación para la promoción de la producción algodonera y el Interreconquista a través de las innovaciones tecnológicas. Así que la verdad que estamos muy contentos de estar celebrando esto. Sabemos que las innovaciones o los desarrollos tecnológicos, cuando llegan al productor, llegan al usuario, se transforman realmente en innovaciones tecnológicas y en el caso de la máquina, justamente es una de ellas. Una máquina que va de la mano de un paquete tecnológico, es decir, de un productor que tiene que incorporar ciertas técnicas de producción del algodón, en algodón surcos estrechos, en altas densidades, y que justamente eso va a permitir que esta cosechadora muestre los mejores resultados. Bueno, con respecto a la participación del INTA en esta innovación, claramente esto se remonta en los inicios de los prototipos, cuando el ingeniero Orlando Pilati y el Pato, su compañero de toda la vida, bueno, empezaron a llevar adelante este desarrollo, al igual que la Javiyu, la otra máquina que está también desarrollada acá localmente, con la empresa Dolby. Y bueno, de ello surge esta iniciativa, esta idea, que después, bueno, se fue construyendo y se fue diseñando en función de las necesidades. La verdad que este tipo de innovaciones que se dan en Interreconquista son fundamentales para, como decíamos hoy, para que el algodón ocupe un lugar y que sea competitivo en el territorio, al igual que otros cultivos. Hoy la mecanización es fundamental, como también es la incorporación de otras tecnologías, como la semilla, etc. Así que la verdad que, sí, pensando en quiénes inician todo esto, el ingeniero Pilati y compañía, nos dejan, nos dejaron justamente todo este tipo de innovaciones que hoy llegan al territorio. Así que, de esta manera, invitamos a los productores que vengan, que conozcan a la máquina, que conozcan este desarrollo, que va a permitir justamente posicionar a su producción, mejorar la cosecha, y que realmente son apuestas justamente a esta industria nacional, con, lógicamente, con una mirada a nivel internacional. Pero están todos los productores invitados a venir a conocer esta innovación. Y, claramente, desde INTA Reconquista los invitamos a visitarnos. En INTA Reconquista tenemos muchos desarrollos, investigaciones para contar, para mostrar. Venimos trabajando muy fuertemente con el territorio y con otras organizaciones. Y, bueno, en estos 60 años que estamos cumpliendo este año, desde INTA Reconquista, la invitación, justamente, a un INTA Puertas Abiertas. Un INTA cerca al productor, cerca del asesor técnico, cerca del campo, ¿no? Y cerca de la ciudad, porque también tenemos como objetivo, desde INTA Reconquista, que se conozca lo que hace el INTA en la ciudad, en la comunidad. Y empezar a acercar, justamente, estas partes, que es el campo y la ciudad, en pos, justamente, de un desarrollo territorial. INTA Reconquista